¿Qué tal? Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es un avance de los temas que tendremos más adelante en la transmisión de Claro y Directo en vivo a través de Facebook y de YouTube. Vamos a hablar, por supuesto, de este nuevo programa que se ha anunciado esta mañana en la conferencia de prensa, el plan migratorio, el plan para cumplir con los compromisos que se adquirieron con los Estados Unidos. Ese será, por supuesto, un tema. Vamos a hablar del otro asunto que tiene ligado con este tema migratorio que tiene que ver mucho porque es el tema de lo que hará la Guardia Nacional, de las expectativas que hay sobre la Guardia Nacional, de los anuncios que se están haciendo en los estados en donde esperan la llegada de ese cuerpo casi milagroso de seguridad que va a resolver los problemas según se empieza a construir una expectativa. y, por otro lado, de los graves y delicados problemas que se están registrando estado por estado con el tema de la inseguridad, balaceras, ejecuciones. Solamente el pasado fin de semana, este que acaba de pasar, hubo más de 140 muertos en hechos violentos en 16 estados de la República. Eso nos habla de la magnitud del problema. Sin contar, claro, con el caso emblemático de Norberto Ronquillo, estudiante en la Ciudad de México, que fue secuestrado el pasado 4 de junio, que fue encontrado su cuerpo, su familia pagó el rescate. Y podría ser un caso más, pero lo que ha quedado descubierto es una serie de inconsistencias y irregularidades que cometió la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, en el que nada más no se ve por dónde la Procuraduría de la Ciudad de México y la de los estados puedan finalmente terminar dando el ancho con la responsabilidad enorme que tienen en este tipo de casos. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la popularidad también y de los problemas que comienzan a enfrentar algunos alcaldes y algunos gobernadores en sus estados. Vamos a revisar la última medición de popularidad de algunos gobernadores. El caso de la tangaseñal en Cuernavaca, lo que han tenido que hacer en Cuernavaca para llamarle la atención a un presidente municipal que anda distraído con sus viajes y sus publicaciones en Facebook. En fin, varios temas. Y vamos a hablar, claro, de las estancias infantiles, de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del caso Lozoya, que dijo háganle como quieran. Pero ojo con lo que acaba de decir esta mañana el abogado Javier Cuello, abogado de Emilio Lozoya, en el que adelantó que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba enterado, y no solamente enterado, autorizó cada movimiento que hizo Emilio Lozoya desde Petróleos Mexicanos. Así que básicamente lo que está diciendo el abogado Cuello es que si quieren saber quién es el responsable, hay que comenzar a voltear a ver a la persona del expresidente Enrique Peña Nieto. De ese tamaño es lo que se dijo esta mañana. Pero todos los detalles en punto de las 2.30 de la tarde en la transmisión de Claro y Directo en vivo. Los espero.